¡Suscríbete al canal! Y a ver lo que nos encontramos de primeras Vale, estos son demonios Tiene un hechicero Al menos Con hacha y no lleva escudo El otro lleva una ballesta No sé qué ballesta llevo equipada Creo que la de bestias De hecho sí, porque la otra Ya no es una Ya la hemos vuelto a convertir en un arma decente Ah, no, sigue siendo una ballesta Ah, lo que pasa es que pudimos ponerle Gema, por eso era decente Vale Uy, disculpadme Lo que debería hacer Es aprovechar que estoy aquí 2 Crimson Pain Raging Egg Y Heavy Shot Me voy a meter el Dueling Impact Ya que vemos que Son hechiceros Uy, qué mal Tiene una DuelingTP Tiene un Project Tiene un Lock Que余man Tai un Cort Tiene un Eму Tiene un moments Tiene un状 Bien Disculpad que esté silencioso Pero es difícil Y más va a serlo ahora Se tiran objetos Que cabrones Pero también le ha cancelado el prostasia A su compañero Para lo que le va a durar El quitarle el silence Me gusta mucho la música de esta zona Uy, que mal Hostia No es un mal acierto Parece que le estemos dando al Mi cercano es que todo lo que falla Que le está dando a la lamparita Este fallo Es muy malo Bien Ahora Voy a seguir atacando En vez de curarme Eso es peligroso Pero bueno Un Break Art Brimstone Hale No lo puedo usar ahora Porque tengo 100 de riesgo ¿Vale? O sea, literalmente No hay manera de que acierte Hostia Hostia Genial Brimstone Hale Que sería como granizo De azufre Vale Hostia 100 de riesgo Eso los tengo que dejar bajar un poquito ¿Qué me contáis de vuestras vidas? Por cierto chicos Ya somos mil suscriptores ¡Woohoo! ¡Yiha! Mira como lo celebro ¿Qué significa eso? Absolutamente nada Pues que ya somos mil cabestros aquí Pero vamos Que para los cuatro perretes Que estamos aquí Viendo las cosas Me incluyo Pues nada Enhorabuena por vosotros Más que otra cosa Por vuestra paciencia Y determinación Si yo quisiera visitar No estaría subiendo Vargant Stories Seguiría con Estaba funcionando muy bien El Jurassic World Evolution Mucha gente que ha venido al canal Ha sido por el Jurassic World A ver Queríamos Meter esto más a Phantom Así que vamos a sacar El Burning Band Y vamos a equipar El escudo Ovalado ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Uf! Vamos a dejar que vuelva ¡Ahora! Me iba a meter el silencio también Pero bueno Se ha muerto antes Esta sala Me escama bastante Porque suelen ser salas De cambio entre zona Pero bueno Veis que el puntito del mapa Es blanco Y no azul Así que se mantiene En la misma zona Aún así ¡Uy! ¡Dos ogros! ¡Hostia puta! Antaño Fueron bosses Vale Vale Estos seres humanos O eran bestias Creo que eran bestias Porque creo recordar Que empecé a luchar Con ellos Bueno Con él Porque luché contra uno Pensando que era humano Y me di cuenta De que era bestia A mitad de la pelea Desciende bastante bien De combos Ahí estamos Se defiende del estado alterado El silencio ¡Qué cabrón! Así es bestia Podría haber estrenado Mi Break art ¡Qué mal! Espérate Esto no puede quedar así No me esquives las fuertes ¡ Cabrón! ¿Será cabrón? Me tengo que curar Si no, me destruye ¿Qué cabrón? Aunque esté defendida Es mucho menos Venga Hijo de perra Oh, mierda Este tampoco estará, ¿no? No me hará mal ponerme esto En realidad La regeneración no vale para mucho En este juego Porque de vez en cuando te cura un poquito de vida Pero es como en combate No sirve para absolutamente nada A la velocidad a la que yo En las hostias Lo bueno es que manteniéndole entre el otro y yo Me ocupo de tener solo uno delante Lo malo Es que ese uno me sigue metiendo unas hostias Como panes Pero claro, este también es el que más pega Porque lleva un hacha Y el otro lleva un espadón Bueno, uno fuera Mierda Vamos a intentar que no me destruya De una sola hostia, ¿vale? Vamos a intentar que no me destruya Mierda Mierda Joder Aquí la jodí No quería que me alcanzara Tenía... Mantenía presionado el botón de... De magia Pero bueno Me la jugué Luchar contra estos bichos sin tener un escudo Siempre es arriesgado A no ser que quieras meter mucho daño Lo que voy a intentar ahora es llegar con menos riesgo Y a lo mejor probar algún hechizo De los que tenemos La putada es que me tengo que volver a enfrentar a los goblins Entonces esa parte la voy a cortar, ¿vale? Una cosa que no encontré la otra vez Y por eso, amigos, uno se queda quietecito cuando está bajando riesgo Aunque se aburra Y si no, si quieres caminar con las armas salidas Pero si estás bajando riesgo, pues baja más despacio Así que nada Quietecito Estamos más guapetes Vamos allá Uh, qué bajito el rango Qué cabrón Dame un segundo Y vamos a ver qué tal te va Uh, esto me ralentiza mucho el Me ralentiza un poco el emulador eso Porque... También porque hay dos enemigos, supongo Voy a meterme uno de estos Y voy a meterle el break art A ver qué tal nos va Llevo solo al brazo Es bastante molón No le puedo meter silencio Ni le puedo meter parálisis Es lo que llevo equipado en los chains, ¿vale? En cuyo caso voy a ver si les puedo meter veneno Y me voy a equipar El heavy shot En defensas Me voy a meter el impact guard en el cuadrado Por si las moscas No quiero que me vuelva a ocurrir Lo de la vez anterior Al veneno También me lo esquiva Claro que si me lo esquiva todo Me voy a seguir apuntando a la cabeza Me toca los huevos Es que yo le intentaría Meter un flame sphere Encontrar el punto de esto, tío Es lo más difícil del mundo Creo que lo más que puedo hacer es esto Es cogerle Un brazo Una pierna Ah, mierda Ahí había un punto bueno Creo que cogió un brazo Una pierna El cuerpo Y la cabeza Aquí No, pero no llego al otro brazo Para eso prefiero dañar el brazo del arma Ah, pero no hace nada en ningún sitio No está a rango del lead bones Le quiero meter lead bones Porque le baja la agilidad Y eso también le baja la esquiva Con la misma Yo me podría poner El invigorate Y que me subiera a mí La destreza Para el impacto Pero prefiero Joderle a él Y yo meterme Prostasia Voy a intentarlo en la cabeza Parece estar funcionando Dos dedos Vale, no parece estar funcionando tanto Puta que lo parió ¿Dónde crees que vas? Aquí me tengo que curar Vaya hombre Vaya hombre Y mira que yo quería silenciarlos Originalmente ¿Será cabrón? Cero por ciento Claro, con el riesgo que tengo Claro, con el riesgo que tengo Esto también No, pero ellos son de afinidad a tierra No, pero ellos son de afinidad a tierra Ah, mira, este es para aquí Y este también Me voy a quitar todo el riesgo Y seguimos intentando movidas O me lo vuelvo a subir todo De un solo combo Ah, me va a tirar silencio Silencia esto No te preocupes Desde el momento en que el primer golpe ha entrado Cada uno que entre ya son dividendos Ahí lo he dejado yo Porque he visto que el riesgo me estaba subiendo bajito Y eso me aprovecho Y lo reinicio Antes de que se dispare del todo Ahora ya me da igual El capítulo entero va a ser esta batalla Hijo de perra Pero que no lo cures más Le tengo que poner la puta guarda mágica ¿O qué? ¿O qué? ¡A la mierda! Ahora tú. Lo bueno es que si me bloquea el Crimson Pain no me mete daño. Si no, literalmente me mataría haciendo esto. Imaginaos la velocidad de recarga. Me meto tanto daño como a él. Escribete. Unas diciens. Unas diciens. Unas diciens. Unas diciens. Unas diciens. No le he puesto el Magic Ward Porque estoy silenciado yo Lo que debería hacer es Curarme yo el silencio Y silenciarlo a él No, este no, que este me quita también Algo tiene que haber que cure El silencio específicamente No, la verdad es que no me suena Haber visto nada que cure el silencio Puta, es que esto me quitaría también el Prostasia Pero bueno, mira, sí, total Para lo que está haciendo No, el Led Bones no va a valer de nada De Generate Ahora me voy a pegar a él Justo antes de que me golpee Vamos a ver si lo puedo silenciar La probabilidad es bajita Entonces lo que voy a hacer es ponerle el Magic Ward Si puedo Y así lo que hago es que cuando él se intente tirar La Geal No le entre No le entre Oh, no jodas Me ha metido un crítico de 200 Nos hemos matado los dos Dios Tenía que haber hecho el Impact Guard ahí Me cago en mis muertos, tío El Conkey se ha muerto Ahora que... Ah, claro, con el Reflect Cago en todo ¿Qué hago con esto, tíos? Voy a... Mira Por no repetirlo todo Y que sea todo el capítulo de verdad La pelea contra los ogros Lo que voy a hacer es Voy a ir por el otro camino Y... Y vemos qué cojones hay ahí Si hay otro par de ogros Tiro el PC por la ventana Lo que sí que tendré que hacer Porque lo que seguramente sí Ya sean Gremlins de esos voladores Es equipar la Angel Wing Pero bueno Que... Lo vamos viendo Ahí está No le hago nada Pero bueno A vosotros si queréis Hacía algo de daño, ¿no? Por lo menos Dueling Impact Voy a dejar que me golpee una vez Vaya, no le refleje Chúpate esa Yo con Samshir como espada No está mal El otro Ven aquí Que tú no estás silenciado Aún No está mal No está mal Me pregunto si cualquier golpe en las alas Está abocado al fracaso En plan cualquier golpe decente Su ratio de bloqueos En otras partes del cuerpo es muy inferior Bien, voy a intentar curarme Antes de que me destrocen de una hostia A ver, esta habitación Tiene tres salidas Vamos a intentar ir por este lado A ver, no me importa ir con la vida baja Pero con el riesgo alto Sí que me importa ¿Puedo enseñar para qué sirve el Surging Balm? Ah, no, que ahora yo no lo tengo Boom, locurón Para momentos como este está bien Pero para peleas no 14 de vida A veces, a ver, técnicamente Sí, te puede salvar la vida Pero rara vez será el caso Hostia puta Hostia puta Es este Resistencia a fantasmas y al aire ¿Y de dónde habrán salido? De este cabrón Ups Pues no funciona Sí, sí, la magia de nivel 1 No es peligro, pero No, espera, yo esto no es lo que quería hacer Hostia Esa la tengo en objeto Aunque, bueno, a ver Yo lo que quería hacer era meterme el Soil Fusion Que tengo por aquí Aquí arriba Este es Pero Y si entra, entra Hostia Joder, macho No lo podía haber posicionado peor Para que no se viera Oh, han cambiado las tornas Hijo de puta Vamos a ver si hay trampas Está todo limpio Todo limpísimo La matador Una gran espada de agane Un cranequín Que me puede venir muy bien Para algunas combinaciones Side ring Es un agarre para dagas Espadas y grandes espadas La brigandina Rondange Estas me vendrán bien Para combinar Aunque no sé cuánto La brigandina ya Creo que se queda un poco atrás Lionhead Este creo que es La defensa potente Contra bestias Bien Blessing Oh, cura Curse De puta madre Ya no dependemos de objetos Vale Pues hemos explorado Un poquito de esta ruta Ahora hay que explorar Este lateral Vaya, hombre Ah, no, si Llevo el arma Equipada No sabe Lo que le ha pasado Vale, dame un segundito Esto fue por donde vinimos La primera vez Pero los Ah, no Es que esto hará espejo Estaba pensando Un coño No, no es cara No, claro Es que esto A la derecha Hacia el codito Donde había un par de gremlins Y luego bajaba Y un fantasma Me pregunto Si aquí delante Habrá dos ogros O habrá dos de otra cosa Imaginas que hay dos Dos armaduras De estas sin cabeza Vamos a ver Lo que nos aguarda Hostia Antes lo digo Correcto Eh, dos Dullahans Estos eran malvados ¿Verdad? Eran Evil No eran Fantasma Aún así Con la Shutter Soul Seguro que lo asaríamos Mierda Pero hay que entrenarle Angel Wing Oh no Fallez Estos son mucho más blanditos Estos eran el primer jefe Los otros no estaban Muy atrás Al respecto Pero Uh, este tiene menos defensa Vamos Bien Bien Igualito Que la otra sala Vale Ahora sí que voy a curarme Puede que intente hacer la otra sala Desde el otro lado Si es que los caminos se juntan Voy a darme un segundito Por lo menos esto Ha servido para levantar Un poquito la moral Hay cosas con las que sí que puedo Aunque sean Literalmente como El segundo miniboss Del puto juego Me molesto en matarlo Venga Venga, solo hay uno Es muy probable que haya una trampa Y debería intentar evitarla También debería intentar acertarle Con los combos Venga, muérete Ala A pastar Guay Esto Al principio no debería llevar A la otra sala Sino que La salida de ambas salas Se debería juntar aquí Y esto Tirará para abajo O tirará para La derecha Lo suponía Yo desde aquí No llego para allá Oh, no me jodas Ay, no Imbécil Tenía un trabajo Literalmente Estos son los que se repelen Vale Lo que tengo que hacer Es montar los contrarios Digo los contrarios Otra vez, macho Los iguales Para que se repelan Estos son imanes Vale Por los opuestos Se atraen Y los por los iguales Se repelen Me vuelvo para Me hago el otro lado también Ya lo haré En algún momento Aunque sea fuera de cámara No quiero Hacer perder tiempo Con todo el capítulo Abrimos con el Sello de Eulelia Y nos encontramos Con otro fantasmico Vamos a reventarlo rápido Sé que puede ser un poco Peñazo Que esté cambiando Todo el rato De armas Si es así Me lo decís Pero Como no estoy Grindeando Pues es mi única Forma real De De subir de nivel Las armas Ay que mal Obviamente no absorbo nada Vale Porque lo que tengo En el cuadrado Es el Lo diré El coso este De las cosas El impact guard Pero Haber acertado El combo Pues me da Puntitos Seguimos bajando A ver que nos encontramos Aquí Más gremlins Tenemos que sacar Este arma De ballesta Necesitamos algo Que pegue Los demonios Tienden a ser Duros Voy No voy a seguir el combo Quiero meterle el break art A ver cuanto le pega No le hacen nada No le hace Puto nada Tío Vaya un Criticazo Que me acaba De largar Ay no Ese no es el que quería hacer Quería meterle El silencio Pero bueno Ya que estoy Vaya La jodimos Porque me ha dado En el brazo Aunque bueno Realmente Ya que 50% Cuando estamos metiendo Lo que estamos metiendo No es ganar afinidad Al agua Golpeando a este cabrón Tú sabes que estos cabrones Se turnan Y tardo mucho No es como los ogros Que podías bloquear Al uno con el otro Es una sala muy amplia Y ellos volan Y ellos volan Como me duele Cuando me bloquean El fuerte Me duele más Cuando yo no bloqueo El fuerte No fly dropped Nada útil Soljimbal Es que ni siquiera Compensa Ni para una espera Porque con lo que vale Una heal Y lo que cura Voy a decir Voy a mirar A ver si el soljimbal Resulta que cuesta Muy poquito En comparación Con el heal Y resulta que ahí está Su valor Pero no Esto está cerrado Con la llave de oro Ni siquiera A estas alturas Con la de sellos Que habíamos conseguido Para esta zona Podemos abrir Todo lo que hay En esta zona Esto es muy loco Mientras tanto Estoy cazando Pokémon En el Pokémon GO Volví a jugar Amigos Yo jugaba En 2016 Cuando salió Dejé de jugar En cuanto metro En las incursiones Porque ese parche Lo jodió Y no lo podía Jugar en el móvil Y A mitad de pandemia Lo volví a coger Como una manera De obligarme A salir de casa A mover el culo Uh Se prende Aquí hay chicha Mira Es el tatu Que lleva Sidney Está en el techo La cruz De Saniokus Eres un chico valiente Tantas emociones En la mansión Le han afectado No ha vuelto A decir una palabra ¿Tienes hambre chico? Cuidas muy bien De tus Rehenes Vaya Otra vez Ocurrió Durante mi tiempo En la guardia De paz Hubo una investigación Respecto a un incidente Yo fui parte De un equipo especial Nos confiaron Llevar a los espadas Llevar espadas A los rebeldes De un reino Vecino Al parecer Algunas no llegaron A su destino Dijeron que Algunos de nosotros Estaban ganándose Unas monedas Vendiendo el acero En el mercado negro Todos éramos culpables Yo no era el único Vinieron a mí Con una oferta Traicionaba a mis amigos Y yo sería libre Tenía un hermano De la mitad de mi edad Estaba gravemente enfermo Y No sabía Cuanto Cuando nos dejaría Quería dinero Quería mi libertad Vendía a mi amigo A mi hermano Pero No me liberaron Por ello Cuando escapé de prisión Mi hermano ya había muerto Así que te uniste A Mullen Camp Para vengarte Por esta injusticia Que te hicieron Miras muy profundo Mujer Esto que estás haciendo No va a traer Tu hermano de vuelta Silencio Que diablos sabes No juegues A ser un crío No culpes Tu debilidad Sobre otros Bruja Hostia puta Los espadas Carmesíes Y El puto De Gildenstern Más rápido Que un puto Sabueso Nuestro oscuro Sabueso Conoce tu Tu hedor Cultista Hostia puta Si que se prendió Si No me acordaba Exactamente De que escena Venía aquí Pero Si Estamos más cerca Del Final de la trama De lo que pensaba Aún queda En cuanto a mapa Pero no queda Mucha trama Voy a guardar Rápidamente Vamos a aprovechar El El momento Así luego Desde aquí Me puedo teleportar Un taller Puedo volver A donde Logro Puedo hacer Lo que sea Menester Bueno Hemos aprendido Algo más De Harding Pero Nos ha costado Caro Vale Esta puerta Esta puerta Está cerrada Con La llave De plata Aquí tendremos Que hacer Lo mismo Pero Lo que voy a hacer Es acercar Un poquito Más Su puta Madre Acercar Un poquito Más Esto Al borde Para estar Paralizado Me muevo Bastante Bien Voy a aprovechar Voy a hacer Un eureka Por si hay Más trampitas Por la zona No No hay ninguna Más Pues me toca Los huevos Porque creo Que tengo Que tumbar Ah mira Ya se me ha pasado Te voy a tirar Algunas cajas De esas Con la ballesta Pero creo Que tengo Que saltar Hasta allí Primero Necesito romper Por lo menos Tres No tengo que romper Las demás Arriba Porque como veis Voy golpeando Una por debajo ¿Sabes? Por el ángulo He disparado La de arriba Del todo Pero he roto La justa anterior Desde aquí Podría subir Si, si que podría Lo que pasa Que me he quedado Ahí enganchado Oh no Se resetea En serio No, ahí no Joder Esta parte No sé si será Necesaria A lo mejor Saltando Sin más Podría llegar Ahí abajo Creo que no Porque me pareció Que llegaba Un poquito justo Pero También puede ser Porque me atasco Un poquito En el En el lateral Pero veis Siempre le doy A una caja Por debajo De a la que apunto Que si apunto A la de en medio Le doy A un piedra No puedo Coger este ángulo Te voy a coger Este de aquí Pero de todos modos Si que llego Si Vale El asunto es Por donde Quiero ir Yo creo Que por la izquierda Exactamente Esto me llevaría A una salida Creo yo Me lo confirma El hecho De que tenemos Un sello Que abre esa puerta Entonces voy a explorar Primero la otra sala Por si acaso Es una sala De cofre Sin más Sabes Y Y luego volvemos Hostia puta No es una sala De cofre Sin más Es una sala De cofre No solo eso Vale No me sirve Aquí ponerme El global shield Este Pero aquí teníamos La mana breaker Si no recuerdo mal ¿O la tenemos aquí? Aquí no lo creo Yo creo que estaba En este Vulcan lands Se lo vamos a revolver La putada Es que a este No le voy a poder Hacer Lo mismo Que le hacíamos A los otros Porque este Es tan gordo Que no le llega A dar En las piernas Aún así Como ahora mismo No tengo nada De riesgo Las probabilidades Son elevadas Si le golpeo En todas partes Lo mato Hostia puta Pues le hicimos Trizas Niños No voy a usar Un eureka Esta vez Me la juego White lady Val brigand Power palm Kiteshield Talos Felspar Que bueno Acolite Nostrum Y Grimoire Egao Davuten Vamos a aprovechar Y echamos un vistazo A las armas Que hemos ido Consiguiendo Que no he mirado Ni las de antes Ni las de ahora Entonces La matador De primeras No tiene muchas afinidades Tiene elementales Normales Y corrientes Que tipo de espada Es Oh Es la misma Que utilice Para mejorar La que tenemos Ahora Esta es buena Esta era una Shabona Creo No me acuerdo Ahora mismo Ahora la Miramos en el otro lado Y la white lady Que tipo de hacha O maza Es Vale Es una maza Con pincho Es una morning star Normal y corriente Nada muy emocionante Pero sigue estando bien Es una shabona Eso es Y el otro es un tabar No es esta morning star Ya lo decía yo El tabar Es nuestro hacha de plata Vale Y luego aparte Tenemos suelto Un cranequín Y un valbrigan Que bueno Son de nivel Relativamente bajo La shabona Es de puta madre La shabona A lo mejor Nos permite Volver a mejorar El carrion Porque con una shabona Convertimos nuestra ejecutora En una espada bastarda A lo mejor Con otra La conseguimos llegar A shabona También Que creo que la shabona No, la shabona Era justo inferior A la espada bastarda No me acuerdo Ahora mismo De cuál era la siguiente Pero no quiero Quedarme con esto Equipado Bueno, la verdad Es que me da un poco igual Porque no sé Lo que me voy a encontrar Delante Pero bueno Me voy a poner Lo que ya llevaba Con el round Que es más polivalente Vale Y ahora sí Que voy a subir A ver Que nos encontramos Tenemos que volver A derribar cosas Llego desde aquí Sí que llego Con esto ya me vale Desde aquí Está easy Abrimos con el sello De melisa Y aquí hay movida Aquí hay un boss Oh shit Está ahí sentado Esperando Él también tiene Una shabona Vale Un señor ogro Me da miedo Usar la La cazadora Me da miedo No llevar un hacha Contra este cabrón Digo No llevar un escudo Me voy a poner esta mierda No me da Afinidades elementales Me da defensas A ver Lo más peligroso De este cabrón Que recuerdo Es que además Es mago Ahí está Mira Él se va a meter El Serging Balm Desde aquí No llego a silenciarle Llego a meterle Un Degenerate No, no llego Pues me meteré Un Heracles Date un segundo Bueno, es que el otro Los equivalentes a él Eran inmunes al silencio Pero lo voy a intentar Vale Lo que no sé Lo que no sé Es que afinidad Tiene este cabrón Esto es de afinidad Fuego y oscuro Y le mete una mierda Una afinidad de aire No le metería daño Tampoco aquí Un Spirit Search No le metería daño Un Flame Sphere No le metería daño Vamos Que mi inteligencia Es basura Hostia puta Que lo he dejado caer ahí Vamos Vamos a intentar Aún así No le haría nada Esto no tiene Probabilidad de éxito Esto no hace nada de daño Vamos a ver si la afinidad al fuego sirve de algo Por probar Porque YOLO Aunque yo creo que contra este Probablemente aire sería más poderoso Pero bueno Hostia puta Espero que sea el Spark Fusion Joder Me confié Con lo bueno que fue el combo anterior Aunque breve Como le dé Una sola vez lo reviento Eso sí Joder macho No Ahora no vengas tú Ahora soy yo el que no quiere Tengo presionado ya el L2 Para que entrara esto tan rápido como fuera humanamente posible Me creo que me mate de una hostia si lo intenta Porque el otro Un ogro normal Me metió un crítico de 200 Con que este me haga 215 No me parecería ninguna locura No me quiere dejar respirar además No es como los otros que entre golpe y golpe Intentan abrir terreno Este no Este se me está echando encima Me voy a intentar Me voy a curar con algo A lo mejor un Soy Fusion Sería más inteligente Pero en fin Uno de estos me debería bastar Para sobrevivir un crítico sin problemas No ha sido un crítico Pero tampoco lo necesito Nada No lo voy a intentar Voy a intentar en otras partes del cuerpo Que bueno haber tenido los ogros normales para entrenar Oh que mal Que bueno Que bueno Que mal Vamos equilibrando Al bichote No jodas Que te encuentro el punto débil En serio Lo destrozo Pues ya sabemos que hacer contra los otros ogros Mira este muere con honor Oh que cabrón Lo intentó hasta el final Os acordáis Digo muere con honor Porque la primera vez que nos enfrentamos un ogro Intentó huir Y se desintegró por el camino Sigo siendo un berserker Será porque me lanzo como un puto loco Hacia la muerte Shabona de hierro Que tenemos que romper Una gallest chain Que ya tenemos una si no recuerdo mal Elixir de reinas Tengo que tirar Meter un par de elixires La shabona la tenemos que deshacer Hostia Viene con una brave heart Y con una morlock jet Que es afinidad A la oscuridad Davuterino Pues que voy a hacer ahora Voy a volver al punto de guardar No amigos Eso sería lo fácil Lo que voy a hacer es Seguir adelante A ver que me encuentro Lo que haría cualquier persona inteligente O no Te escucho las risas enlatadas De sitcom Eso sí Vamos a bajar el riesgo Aprovechamos y exploramos las esquinas Aquí no habrá nada De todos modos Esta sala prototípica Suele estar vacía Siempre Suele tener solo Monstruos Vale Algo más que me olvide No Hay que volver a la sala de los ogros Tenemos mucho material Para Forja Poco más Puede que el próximo capítulo Empiece con Forja Porque es probable Que lo de los ogros No lo muestre A no ser que me den Equipo guay Sabes O alguna cosa Y aún así Es posible Que ni lo muestre Que directamente Empecemos en la herrería Y allí os diga Mira Este arma tan chula Me la ha dado un ogro Que majo Uff Sala de guardar Pues perfecto Entonces aquí terminaríamos El episodio Pues nada Espero que no haya sido Demasiado aburrido De verme pelear Contra ogros 15 veces Por lo menos Esta vez hemos tenido Alguna escenita Que os iba yo A contar Ah si Que perdonad Que desde el capítulo anterior Haya pasado otra vez Un poco de tiempo Aunque dije Que no pasaría Porque se me jodió El ordenador Justo el día siguiente Mira El capítulo Lo subí Un lunes Estaba grabado Desde unos días antes Pues El viernes anterior Al lunes En el que visteis El capítulo Hubo una movida De drivers Que me petó El ordenador O sea Pantallazo azul Cada vez que intentaba Encenderlo O lo que sea Y me llevó Dos días entero Arreglarlo del todo Y cuando lo conseguí Arreglar del todo Los drivers Tal y como habían quedado Estaban que no me dejaban Ni usar el emulador De los viejos Que habían quedado Y me llevó Conseguir los drivers Correctos Tal y como los tenía antes Pues Otros cuantos días Porque no tuve mucho tiempo De dedicarme Porque trabajo Y eso Así que pues nada He pasado mucho tiempo Sin poder grabar realmente Ahora si que espero Restablecerme un poquito Y Si es posible Hacer alguna prueba En el Xbox Para ver si puedo grabar allí Y en ese caso Traeros la trilogía Completa de Mass Effect Remasterizada Y nada chicos Espero que os lo hayáis pasado bien Yo me voy a volver ahora Sacudirle a los ogros Y nos vemos en el próximo episodio De Back Grand Story Aquí en Reddask Hasta entonces amigos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!